Rumbo a 2020, ¿no? Es una idea muy de Pablo, ¿no? Que es fijarse objetivos. Para que la gente nos vote, no basta solo saber, y lo saben, que somos buenos. No basta y saber que somos honrados. Nos tienen que ver solventes. Nosotros no hemos venido aquí a tener el 20% de los votos. Nosotros hemos venido a ganar. Es bueno tener suelo. Y el techo, ¿dónde está el problema? Si se consolida este proyecto del PP, las consecuencias negativas para el país serán de muchos años. Cuando a nosotros nos tiemblan las pernas, que nos disparan. En este país no ha habido, desde la guerra de la independencia, unas derechas capaces de tener un proyecto alternativo del país. Es una derecha económica y política que vive del Estado, de las migajas del Estado, y que de una u otra manera nos roba a todos, ¿no? Podemos ha servido como nadie para impulsar el cambio político en un sentido democrático y pelebello. Lo que le tendrían que estar agradecidos los demócratas de este país, de derecha, de centro y de izquierda, es que exista Podemos, porque Podemos es el antídoto al populismo de derecha y a la extrema derecha del país. Si se siguen haciendo las mismas políticas que provocan los populismos, los populismos van a continuar. Hoy se les puede derrotar, pero tres años más haciendo las mismas políticas, en la próxima vez ganarán y ganarán por mucho. Y nosotros queremos gobernar este país. Pero también sabemos que una parte sustancial de los obstáculos para gobernar este país vendrá de la Unión Europea. Y nos gustaría que, lejos de ser la Unión Europea, un obstáculo que se convirtiera en un instrumento de liberación. Estamos en un país que, después de lo que ha pasado desde 2007, no cabe para la derecha un PSOE dirigido por Pedro Sánchez. Una socialdemocracia liberal o nacional o neoliberal es una socialdemocracia condenada a desaparecer o a tener resultados electorales muy débiles. Y yo creo que hoy quien ha entendido eso perfectamente es Pedro Sánchez.